¿Qué es el consumo de la economía? 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 No me acuerdo cómo se llamaba, el boliche, que fue en la costanera. En la costanera. Bueno, nosotros fuimos parte de ese informe también, junto con otras organizaciones, y una de las cosas que se había propuesto firmemente era de que los pibes tuvieran reactivos antes de tomarse la pastilla. Que sepan qué era lo que consumía. Nosotros no estuvimos de acuerdo, en realidad no tendrían que consumir, pero esto es habitual. En todos los boliches se sabe que quién es el que vende tal pastilla, quién vende cocaína. A veces lo hacen con la complicidad de los mismos dueños, hacen la vista gorda, con la complicidad de la policía. Nosotros siempre tenemos con Isabel, mi compañera, tenemos la misma frase, todos sabemos quién vende y qué se vende en cada puestito, o quién la vende. Quién vende cocaína, quién vende marihuana, quién vende pastillas. Y el alcohol. El alcohol, en cualquier ventanita de mi barrio, te venden alcohol. Se ha luchado tanto que el menor no sea vendido para menor de 18 años, los pibes en los barrios van a buscar un tetabric para el padre, y después puede ser para ellos. Eso tampoco hay control. Bueno, todas estas cosas que están sucediendo son cosas que nosotros siempre venimos viendo. Los más humildes, porque no tienen esa capacidad de saber qué es lo que están consumiendo. Alicia, dejame preguntarle a Daniel, que es un conocedor del tema, a partir de su trabajo como director del Observatorio Política Criminal. ¿Cómo es el negocio de la droga en la Argentina? ¿Y qué situación está hoy la Argentina respecto al consumo de cocaína? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Oscar, equipo, y bueno, Alicia principalmente. Los saludos de acá. Bueno, yo creo que estamos en un momento sumamente complicado. En nuestro país respecto del consumo, principalmente sobre el consumo, Argentina durante las últimas dos décadas ha incrementado lo que se conoce como la tasa de prevalencia, entre personas entre 18 y 65 años. La tasa de prevalencia, cuando buscamos qué es o preguntarnos qué es, es básicamente la tasa que mide el consumo habitual de drogas. Y ahí vemos que, mientras que en 2010, solamente el 0,7% de la población económicamente activa tenía acceso y consumía cocaína, hoy por hoy, el último censo fue en 2017, ya ese índice arrojó 1,5, y de esto estamos hablando de niveles prepandemia. Todos sabemos que en los niveles post-pandemia seguramente ese índice va a ser superior. Se prevé que se va a hacer una nueva estadística en el 2023, pero bueno, es obviamente preocupante. Esto pone a la Argentina en un escenario internacional donde se codea con los grandes consumidores de drogas del mundo, como Estados Unidos, Colombia, acá mismo en Brasil, pero la Argentina tiene un ritmo activo de consumo de sustancias, y me parece que ese es el nuevo escenario que tenemos hoy en la Argentina, comparación de lo que pasaba en los años 90, donde nuestro país fundamentalmente era considerado un país de tránsito, de la cocaína que salía de países como Perú, Bolivia y Colombia, y que se iba a través de las rutas nacionales, o de lo que se conoce como la hidrovía del Paraná, hacia Europa. Bueno, hoy la Argentina y principalmente sus centros urbanos, como provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires, como Santa Fe, Rosario, Córdoba, Neuquén también, es un lugar de proliferación de laboratorios de sustancias, y de acopio fundamentalmente de esa droga que viene desde el norte. Obviamente también lo sumamos a Paraguay en ese sentido, pero más que nada por el caso de la marihuana, aunque ya se está admitiendo que Paraguay también está exportando cocaína. Así que básicamente ese es el escenario, es un negocio que mueve aproximadamente en la Argentina unos 600 millones de dólares anuales, así que eso multiplica en todo tipo de cambio actual. Y obviamente es hiper-recontra-redituable, principalmente para quien está en la mecánica o en la ingeniería del comercio. Por eso hay que separar, o yo por lo menos trato de separar lo que es el narcotráfico, que es esa venta de estupefacientes, ese proceso de diversificación criminal que lleva adelante la banda o el grupo criminal que está poniendo eso a la venta, de aquel que consume, que es una persona que tiene que ser caso de consumo problemático, asistida por los centros de salud. Yo pensé que eso es una deuda que tenemos en nuestro país. Ariel y Alicia, buenos días. Interesante porque los dos hablaron, digamos, de realidades cotidianas, si se quiere, digamos, por el trabajo territorial de tantos años de Alicia e Isabel, y vos ya les diste una vuelta de rosca más macro. Yo me preguntaba alguna vez si este tamaño, digamos, de negocio, que todavía escucho a funcionarios que hablan de que somos un lugar de tránsito, ¿no? Te preocupa que se siga hablando a niveles de funcionarios de alto rango, que sigan hablando de tránsito cuando la realidad es la que vos planteás. Pero digo, me preocupa porque, digo, en los 70 la hipótesis de dominación pasaba por el combate al marxismo. ¿Se acuerdan? Marxismo, leninismo y la subversión y compañía. Y dieron un golpe de Estado y nos destruyeron como sociedad. Y uno siempre pensó que cuáles serían las nuevas hipótesis. Y uno a veces especula que el narcotráfico, a la escala que se maneja ahora, podría ser un argumento de intervención porque se descontrola en la sociedad, porque los Estados no pueden controlar el tema. ¿Qué opinión te merece esto? Y digo, ¿y qué otros participantes estamos teniendo que incorporar acá? Porque si no hay financiamiento, si no hay manejo de dinero a escala de la que se genera, ¿cómo podría generarse semejante negocio? Bueno, a esa idea intervencionista, después Alisa dirá lo suyo, ¿no? Pero a esa idea intervencionista yo creo que hay que mirarla con algunos matices, porque el principal consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Es decir, el 50% de la droga que se produce en el mundo la consume la población estadounidense. Entonces ahí ya tenemos un primer motivo, en todo caso, para que Estados Unidos replantee, como ya lo hizo, su política de drogas. Recordemos que en los 80, 90 y principios del 2000, tuvo una fuerte política punitivista respecto del consumo, bajada obviamente por los lineamientos del sector republicano que tuvo las gobernaciones en los Estados Unidos. No obstante, al ver ese fracaso y al ver que tienen, como dicen ellos, en el patio trasero que es México, una fuerte cadena de distribución, eso doblegó las ansias punitivistas, e hizo que varios estados reglamenten o regularicen el consumo de drogas. Es decir, el Estado interviene justamente en ese consumo. Después, déjame aclarar algo, la Argentina todavía sigue siendo un país de tránsito, más allá de que sea un país de consumo y de elaboración propia. Lo que pasa es que ese consumo y esa elaboración propia es para abastecer al mercado local, principalmente al mercado de cercanía. Y ahí tenemos los problemas que bien mencionaba Alicia hace un momento. ¿Cuál es el tipo de droga que termina llegando a los barrios más humildes, a los barrios trabajadores? Porque sí hay una diferenciación entre lo que consume la clase alta y lo que consumen los sectores medios y bajos. La cocaína que llega a la Argentina, fundamentalmente, siempre es recortada, no llega en su máxima pureza. Es muy difícil ver o encontrar un gramaje de máxima pureza. Pero sí es verdad que en los sectores más populares es esa máxima pureza, que ya no es tal, está mega archi recontra, recortada y estirada, y termina siendo obviamente los pibes, fundamentalmente los jóvenes, carnes de cañón de todo este engranaje que quiere a veces poner en discusión los acuerdos de venta, justamente esta parte que decías vos, los financiamientos que hay detrás del narcotráfico. Y bueno, esos experimentos, lamentablemente, se llevan la vida de mucha gente y bueno, hace poco en Porta Ocho tuvimos este caso. Alicia, ¿querés complementar a lo que está diciendo Ariel? Sí, es así, el gran tema es mucho más profundo también, que en este caso los pibes van a buscar la sustancia, cualquier sustancia, porque ya te digo, no les importa a veces qué consumir, ni qué calidad tienen. Ahí vemos el negocio en el narcomenudeo que le dicen que es los transas. Nosotros no le decimos narco porque son transas, son vecinos nuestros, los conocemos, son los que hacen favores, los que muchas veces también ayudan y acompañan. Si estás del Día del Niño, hoy son parte de nuestro barrio. Bueno, ahí lo que hay que profundizar es los controles de las sustancias de corte, el lavado de dinero, a dónde va ese dinero. Por ejemplo, nosotros que tenemos un sueldito y si compramos algo, seguramente la FIP nos va a poner en la mira. Digo, que hay que hacer un poco más de controles de ese tipo. Acá la connivencia policial con los transas de nuestro barrio, pues ya les digo, todo el mundo sabe dónde está. Y la misma gente, yo ayer fui a hacer una campaña promocionándonos las actividades que hacemos en nuestro dispositivo acá en un parque, Villa Albertina, y hablábamos con la gente, hablamos uno por uno de la gente que estaba ahí, dándole esta información, dónde recurrir, que vengan a recurrir, nosotros tenemos talleres de prevención, y la gente nos contaba, y ya, nosotros no hacemos la denuncia, ¿a quién vas a denunciar? Si no tenemos dónde, viene la policía y les cobra, hacen fiestas clandestinas donde corre el alcohol y nadie cuida a los pibes, no podemos salir a la mañana porque si hay una fiesta, al otro día no podemos ir a trabajar, porque los pibes están repasados, y ya más el móvil no viene. Digo, esas son las cosas que nos pasan. Los pibes consumidores de nuestros barrios también son usados para llevar, traer y fraccionar. Nosotros estamos trabajando con justicia restaurativa en las unidades penitenciarias, y la cantidad de mujeres que hay detenidas por el narco menudeo, por el fraccionamiento, mujeres pobres, que vieron una forma de conseguir dinero porque no hay laburo, no hay falta de oportunidades, que tenemos, nosotros vemos lo que dice Ariel, es lo macro, es lo mundial, pero nosotros tenemos que ver en nuestros barrios, las villas, tenemos pibes acá que van a comprar a la Zabaleta, a la 1114, a la 31, y que traen ya o fraccionada o para fraccionar. Digo, esto está sucediendo en una ciudad la más rica de Argentina. Nosotros tenemos ahí compañeras que hacen un gran trabajo, organizaciones pequeñas, que hasta han puesto ducha para los pibes, les dan ropa para que se cambien, les dan un plato de comida, pero nosotros con el gobierno de la ciudad nunca pudimos articular nada de hablar de asistencia, asistencia, acompañamiento, información. Antes por lo menos nos juntaba el Estado, nos juntaba la CNAF, nos juntaba alguna otra cosa. Nosotros hace muchos años fuimos parte, también escuchamos el consejo que se hizo el consejo con Mónica Cuñarro, nos fuimos ayornando en todo este tiempo. Fuimos parte también del cambio de la 23-737, porque los que van presos son los pibes pobres, por tener un porro opaco en el bolsillo. Ellos sí van, los que tienen dinero y tienen un abogado, seguramente no duran nada detenidos. Entonces van los que tienen acceso a la justicia, a poner un abogado, los nuestros van presos. Y los, digamos, los meten presos como si fueran traficantes. Pero bueno, esto todo es un entramado que hay que tratar de resolver, ¿no? Bueno, estamos avanzando en definir un poco esta realidad, esta dura realidad, que nos cuenta desde el territorio inicial, y desde una visión macro, como decía Merlo, Ariel Larrode. Vamos a seguir charlando en la segunda parte del programa. Si quieres darnos tu opinión, pues mandamos un mensaje de WhatsApp al 11-2690-8496. Pausa dos minutos, y seguimos con Alicia Romero y Aníbal. La radio de todos. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una a las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galasso. Pianos, Jesús, Páez e hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos, Jesús, Páez e hijos. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Y escuchábamos como cada lunes a quien no mire para otro lado eso que tiene que ver con nuestras condiciones más fundas que es el mensaje de abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés lo de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contáctate con ella porque yo no la verdad te hace libre. Bueno, comunícate al 1143-840983 o manda un mail a dudas arroba abuelas punto or punto ar. Te decimos que este programa lo podés escuchar nuevamente en repetición a las 20 horas acá en la radio y a través del link por internet. Y si también dentro de unos días va a aparecer el programa en postcard por Spotify con el programa No Mires para Otro Lado y vas a poder escuchar este programa y otros. Castellucci, si te parece, bueno, hubo oyentes que escribieron, Héctor Cerantes dice puede ser que más del 50% de los detenidos con X, ¿no? Detenidos, detenidas, están por la ley 23.737 preventivamente, dice. Después de Córdoba, Alejandra dice el problema del consumo de drogas es generalizado, la sociedad global está atravesada por esto, el punitivismo fracasó, bueno. Dice, la angustia, el sufrimiento, la depresión disparan el consumo de drogas, medicación y alcohol. Solo fortaleciendo proyectos de vida en el marco de una sociedad con mayor igualdad y contención podrían mitigar el alarmante consumo de estas formas de huir de la realidad. Saludos a todos y abrazos a las madres contra el Paco, ejemplo de lucha. Bueno, y una cosa gordita antes de dejarla a Paula que quiere hacerle una pregunta y también nos queda pendiente esto que nos decía la oyente, ¿no? Es decir, el 50% de los que están detenidos están por esa ley y preventivamente, preguntaremos a Ariel ese tema, pero mira, quiero compartir una cosa un poco muy gordita. Hablamos hoy en el fallido inicio precisamente del juicio por el tema del boliche Beara. Alicia Tagliaferro, la mamá de Leticia Provedo, nos dice, nos ratifica esta información que todavía no está circulando en los medios muy activamente. Dice, como si hubiese habido pocas chicanas a lo largo de estos 11 años, todos los socios, gestores, nacionistas públicos, constructores, pidieron la suspensión del juicio y pidieron probation. Probation. 11 años después quieren ahora una probation para no ir a juicio, van a recurrir a casación. El juzgado está tomando una decisión y ahora está en un cuarto intermedio. Ojalá esa decisión que tome el juzgado sea rápida y termine con estas chicanas para que alguna vez pueda haber justicia. Pasan a 11 años. Es el 6 de jorba. Paula, ¿tu pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle a Alicia primero que informe cuáles son las actividades que hacen desde la organización para que las mamás que tienen los hijos con problemas de adicción puedan recurrir o los mismos chicos. O sea, que nos cuente un poco qué es lo que hacen para difundir. Eso por un lado. Y por otro lado, le quería decir a Alicia que opinaba de qué políticas o qué es lo que ella cree posible para la rehabilitación de los chicos que ya tienen el consumo problemático. Porque para mí es parte del problema, o sea, parte de las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad no pasarían si no hubiera un consumo problemático de drogas, ¿no? Porque muchas de las cuestiones se suceden porque los chicos están bajo los efectos de los estupefacientes, ¿no? No piensan lo que hacen, no lo harían si no estuvieran drogados. Entonces, me parece que atacar la cuestión del consumo desde un lugar terapéutico es una solución. Hola, Paula. Mira, nosotros tenemos una, nuestra asociación tiene una cogestión con Sedronar donde nosotros tenemos un dispositivo donde hacemos asistencia, prevención y desde la asociación para que me entró una... Desde la asociación nuestro, mi número está libre para que nosotros vamos asesorando a las madres y la línea 141 puede agilizar eso, es una llamada gratuita donde puede decir dónde ir y si quiere algo más personalizado nos llama más a nosotros, vamos pidiendo. Nosotros tenemos nuestras diferencias con algunas comunidades terapéuticas, nosotros creemos que los tratamientos tienen que ser comunitarios, que la internación sea por poco tiempo, pero tiene que volver al barrio y vuelve a los mismos problemas, trabajar con las familias en los barrios, que la mamá haga un cambio, bueno, creo que no me acuerdo qué era lo que me había preguntado porque yo me voy de tema. No, pero es eso, Alicia, era básicamente eso, cuál era tu propuesta de rehabilitación respecto al tema porque a mí me parece fundamental. bueno, nosotros hacemos todo el circuito de un pibe, un pibe viene, ya te digo, no todos los pibes que vienen a nuestro dispositivo, estamos también en nuestro mismo edificio, está trabajando en Bion, hacemos talleres preventivos y lo que hacemos es anexarlo, terminaste la escuela, querés hacer un curso, querés hacer una capacitación, querés que te hagamos el currículum, lo que necesitan los pibes son oportunidades y muchas veces otras miradas. A veces la familia no es lo mejor que nos pasa porque todos hablamos la familia, la familia, la familia, existe la violencia, existe el abuso, existe el maltrato, bueno, nosotros somos unas grandes defensoras de los derechos del niño, también fuimos parte de esa ley que todavía se sigue diciendo nueva y que la falta de cumplimiento, la violencia familiar, los pibes crecen en familias donde hay una violencia, donde el padre ve que el padre le pega a la madre y la madre le grita a los pibes y le pega a los pibes, donde afuera, en el barrio, en las esquinas pasa todo, entonces, como el pibe no tiene espacio en la casa, se va a la esquina y en la esquina le enseñan tienen todo, bueno, nosotros queremos estar, ser la otra cara, que los pibes vengan a consultarnos, nosotros queremos tener relación con esos pibes y con esas madres empoderarlas, tampoco es darle de todo, le di todo y me salió así, tengo cinco y este me salió fallado, digo, empezar a trabajar el tema de la maternidad, de qué posibilidades tiene una madre para sostener todas estas cosas, que en esto siempre somos las madres, en la crianza siempre somos las madres, muy pocos padres, bueno, perdón por los hombres de acá, pero ustedes deben ser muy responsables, me consta, pero hay padres que no se ocupan, no saben ni cuándo le tienen que dar la vacuna, ni cómo se llama la maestra, ni a qué colegio van, si comen o no comen, muchas mamás que tienen hijos de distintos padres y bueno, no pasan la cuota y no pasa nada, porque ahí viene la justicia, ¿no? hemos acompañado a muchas madres tratando de conseguir esta cuota alimentaria o el tema de violencia de género y la verdad que cuesta muchísimo y eso que nosotros tenemos toda la articulación con el municipio, con quien sea, no tenemos justicia en los barrios, esa es la realidad. déjame hacerle una pregunta a Ariel, mira, tenemos un oyente que nos dice, Mara Fernández Medina, ¿no? dice, si las políticas públicas no han llegado al verdadero problema de las adicciones, sigue como casi toda la sociedad estigmatizando a las víctimas, dejando al proveedor en total libertad para comercializar drogas, sobre todo a los grandes narcotraficantes, es un tema árduo, difícil, grave, donde se mira para otro lado. Y recién, Alicia nos dice, lo que necesitan los pibes son oportunidades. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo terminar con este paradigma punitivista y qué implicaría imponer un paradigma regulatorio donde el Estado tenga otra actitud que no sea de estigmatizar y perseguir perejiles? Bueno, es demasiado amplia la pregunta, no obstante de hacer el intento de poder responderla. Antes que nada, una aclaración respecto a otra pregunta que ha hecho el compañero Oscar, un oyente que creo que había preguntado. El 50% de la gente detenida no está detenida por narcotráfico. La mayor parte de las personas, casi el 60%, está detenida por delitos contra la propiedad. No obstante, hay una diferenciación con lo que podemos hacer las causas federales donde hay un 30% aproximadamente de personas que sí están privadas de la libertad por temas vinculados al narcotráfico. Pero, digo, no es en su gran mayoría lo que sucede en las cárceles de nuestro país. Sin embargo, sí lo que hay es que, y esto bien lo decía también Oscar al principio, hay un fuerte sesgo persecutorio hacia el consumo y eso hace que la aprehensión de personas en la calle por parte de la fuerza de seguridad si esté dirigida a los consumidores y que se abarroten las alcaidías, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires que ya ni siquiera hay lugar de gente que está aprendida por muy poco tiempo, por muy poco tiempo, en realidad son horas, y después se egresa, pero nadie le paga el costo de haber pasado por esa situación muchas veces por tener un voto. Por eso quería hacer esa aclaración. Después, algunas menciones también de lo que decía Alicia, yo coincido en grandes rasgos, o sea, creo que hay una cuestión de crisis social y ética que nos atraviese, una sociedad de consumo que necesita también justamente algunos estímulos para olvidar justamente que algunas metas no se llegan a cumplir o las expectativas de vida son totalmente desiguales para unos y para los otros, no obstante, yo creo que es un problema de la sociedad, y no creo que haya sido ese punto de donde quiere ir ella, pero sí vale la aclaración, yo creo que esto es un problema que atraviesa hombres, que atraviesa mujeres, no nos olvidemos que la mayor población femenina de las cárceles de nuestro país están por infracción a la ley de drogas, es decir, más allá del trabajo arduo que hacen ellas de madres contra el PAC y todas las asociaciones que luchan justamente con los pibes que están consumiendo, también son las madres, muchas veces las madres que terminan vendiendo, no ellas obviamente, pero dentro del mismo circuito, y esto tiene que ver también con la necesidad social de darle de comer a la gente, no estoy justificando absolutamente nada, eso será para otra ocasión y demás, pero es un problema que atraviesa toda la sociedad, más allá de las dificultades de los hombres o de las mujeres, no tiene que ver con ese punto, y después respecto a cuál tiene que ser la política que tiene que tener el Estado, bueno, yo, a ver, creo que esto ya lo he dicho, nadie quiere pagar el plato roto de la regulación, o sea, tenemos una ley obsoleta que es la 23.737, la ley de estupefacientes que en la aplicación, como les decía, tiene un fuerte sesgo persecutorio hacia el adicto, y pasa que también eso sirve como manera de cambio para los grandes financiamientos, los financiamientos de la política, las cajas de la policía, no nos olvidemos que hoy varios especialistas ya coinciden en la tesis que el gran cártel argentino no son las bandas criminales, ni son los monos, ni son la desaparición del primer comando de capital de Brasil y la Argentina, sino que básicamente es la policía que es la que regula el territorio, que es la que decide quién vende, quién no vende, a quién perseguir, a quién dejar libre, con quién comerciar y cómo evitar que ciertas situaciones se desmadren para no tener un baño de sangre todos los días. Esto que estoy diciendo acá ahora pasa en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, pasa en Córdoba, en las grandes capitales, salvo en una, en Rosario. Ahí la cosa está un poco más compleja porque la policía perdió ese control del territorio por un proceso de atomización del control y de la regulación de la calle que ya lleva hace bastantes años. Pero creo que nadie quiere pagar ese plato roto porque vos deja, ¿a qué voy con esto? Vos dejarías de financiar esos circuitos ilegales, ¿no? Lo que es la venta de protección, los financiamientos y las recaudaciones que hay detrás de eso, que es más o menos lo que decía Alicia también al principio. Y eso hace que, más allá de la retórica y que todos sabemos porque esto también se discutió el año pasado, y esto nadie lo dice, pero en el Senado de la Nación yo participaba de esas charlas hubo un consenso general de todos los arcos políticos para modificar la ley 23.737 e ir aproximándonos a un modelo por ejemplo más parecido al de Portugal donde el Estado regulaba el gramaje de cuánto se podía consumir y cuánto no, como así también de qué drogas no podían salir a la venta por su dañosidad, ¿sí? y porque es generalmente un consumo mayormente problemático porque ahí lo que te da la pauta a través de esas modificaciones que apareció también lo que decía Alicia, es decir, que quien consume sabe qué es lo que está consumiendo, quién lo vende y cuáles van a ser los riesgos que va a tener para la salud ese consumo. Es como si vas a la farmacia a comprar un remedio y que eso no necesariamente tenga que tener también aparejado una publicidad sin incentivo hacia la venta sino por el contrario como ocurre con los cigarrillos. La gente que fuma sabe que cuando va a comprar un paquete de cigarrillos se lo venden con las fotos de las personas que han pasado por la enfermedad y todas las dificultades que han atravesado. Fíjense que en la tele ni en la revista tenemos publicidad respecto de eso. Entonces me parece que hay que poco a poco ir a empezar a regular eso porque además y este es el tema fundamental y también por lo menos en mi parte cerrar esta intervención la persecución sobre el consumo. lo que hace es más rentable el mercado. Ustedes fíjense que cuando una banda criminal de narcomenudeo vamos a poner el caso quiere poner a la venta un producto el producto es toda una cadena de valor que viene desde donde se plantó la hoja hasta cuando llega a la vamos a poner el caso puerta 8. Entonces uno lo que paga cuando paga esa droga o esta supuesta droga paga parte de esa cadena de consumo pero principalmente lo que está haciendo es pagar el costo de la impunidad es decir que eso que se vende en el barrio se pueda vender sin que eso traiga aparejado una persecución de la policía o el armado de una causa judicial. Si uno mete más persecución o sea mayor presión sobre el consumidor lo que hace automáticamente es elevar el costo de consumo el costo de la venta porque es más plata que tiene que poner quien la vende para poder obtener la impunidad para garantizarlo exactamente entonces digo en realidad este mercado el prohibicionista el punitivista es el que le está llenando las arcas a los grandes narcotraficantes que no son gente que va con armas no es gente como que va con con la metralladora así matando gente gente empresaria que se dedica estoy hablando en los grandes volúmenes a este intercambio Ariel perdóname Ariel pero viste una ventana terrible no la vamos a poder charlar ahora porque está terminando el programa pero por qué esa discusión que dijiste que se estuvo dando en el congreso no continúa y no se toma un tema si hay consenso de todas las fuerzas políticas por qué no se decide o es un tema tan inmanejable a nivel de dinero es lo que te estaba diciendo Oscar yo creo que hay una la clase política argentina y esto no tiene que ver con las banderas políticas no quiere pagar el costo de la de la regulación de de la venta de estupefacientes porque vos tendrías un desma una caída automática del financiamiento de la política del financiamiento no solo de la política de la policía de los lavados de activos o sea uno por ejemplo va a Rosario y en las en las cuevas ¿sí? sabe que se financia no solamente plata derivada del narcotráfico que es muchísima o el narcomenuevo también obviamente sino y principalmente el lavado de activos provenientes de la agroindustria en esa cueva se conectan todos los circuitos de recaudación de la política y demás por eso ¿usted por qué se piensa que le echaron a Zahín? ajá que fue el que denunció esto porque empezó a investigar y se dio cuenta que cuando empezó a subir empezó a encontrar que estaba poniendo nerviosos a ciertos circuitos que no tenía que poner nerviosos porque tenían que ver justamente con cómo se financia las grandes campañas cómo se financia o por qué no hay resortes que investiguen más allá lo que pasa con las cadenas de la agroindustria el lavado que hay bueno eso es el parte de un trabajo que se hizo del Ministerio de Seguridad con Frederick que decomisaba cada tanto cargamentos de miles y miles de toneladas de soja o de cargamentos que no estaban de claros y bueno todo ese circuito tiene que ver con esta gran maraña de los circuitos ilegales no nos olvidemos que todos esos contrabandos por lo general utilizan las mismas rutas la ruta 34 la ruta 9 la hidrovía 32 etcétera bueno estamos como decía Nardo sobre el cierre y sé que Anicia quiere agregar algo yo digo nomás a esta altura que a veces el empeño que ponen ciertos sectores de la sociedad y los medios de comunicación demostrar siempre como ejemplo el consumo a los sectores más vulnerables caso puerta 8 no es precisamente ocultar a los señores de cuello blanco que están detrás de este negocio sin los cuales este negocio no funcionaría y que están en las financieras en los bancos en los sectores políticos porque te digo como cierre y la dejo Alicia muchas de las campañas políticas no se finanzan con el aporte de los contribuyentes esos que juntan y se supone que dan plata para que funcione es mucho más compleja la realidad Alicia te dejo un par de minutitos para que agregues lo necesario bueno coincido con con vos y con Ariel esto es muy complejo y por ser complejo tampoco no se ven ciertas cosas nosotros estamos pidiendo también un protocolo en comunidad terapéutica porque también como es un negocio la venta también es un negocio la rehabilitación estamos hablando de muchísimo dinero Sedronar para los pibes que no tienen obra social pibes y pibas mujeres y hombres es gratuita pero tiene un costo para el Estado necesitamos que las habilitaciones de estas comunidades estén reguladas por el Ministerio de Salud de cada provincia porque también tenemos muy malos tratos mala comida y también que no cumplen con la ley de salud mental no cumplen con los derechos y con los accesos que tiene que tener un pibe que está haciendo una rehabilitación esa es la otra parte que como se dan cuenta estoy a favor de la ley de salud mental cuando hay otro grupo madres y comunidades terapéuticas que están en contra de esta ley pidiendo una nueva ley yo creo que esta ley nos pone a todos como como un derecho el acceso y la salud mental la salud mental no es solamente por el consumo problemático la salud mental es un todo que si nosotros no estamos bien de salud mental nos fallan otras cosas entonces tenemos que hablar de derechos y bueno nosotros siempre a favor de los de los que sufren porque el que consume está sufriendo y no la está pasando bien bueno y le agradezco este momento con ustedes gracias bueno nosotros le agradecemos bueno Alicia Romero fundadora de Madres contra el Paco ahí en Villa la Madrid atrás de la salada peleándola en la calle y le agradecemos mucho a Ariel Larudet su mirada desde otro lugar pero convergente digo desde su mirada del observatorio de política criminal convergentes en que este tema de las adiciones hay que mirarlo primero desde desde un espacio humano predominantemente humano donde el hombre debe ser el centro y entender para buscar soluciones que es un negocio un negocio cruel miserable detrás del cual el que consume es en definitiva una víctima de ese negocio que hacen los señores que nunca aparecen nunca aparecen en la escena ni en el escenario de aquello que se cuestiona y significa ojalá este programa que puedo volver a escuchar hoy de 20 a 21 va a gustar en Spotify y como comentó Merlo te permita ver esta revivir en otro lugar y empezar a hablar adultamente de que la punición no funciona y de que es necesario un estado que regule y para que haya un estado que regule completo con mis palabras lo que decía Ariel Larrudé se necesita un estado con pelotas para tomar las decisiones que pongan al hombre en el centro de las políticas públicas si no no vamos a ir nunca para ningún lado te esperamos en el próximo lunes en otra emisión de No mire para otro lado chau chau como si no no vamos a ir a la